bueno pues en este vídeo voy a mostraros el nuevo Warping que tiene Ableton que es una pasada porque te va a golpear muestras largas perfectamente para que puedas hacer remixes incluso muestras que vienen sin una base percusiva bueno es una pasada y bueno yo lo voy a utilizar de otra manera lo que voy a hacer primero es que voy a grabar un loop de audio bueno voy a grabar un archivo de audio una muestra vale desde mi móvil con el push 3 y vamos a hacer todo con el push 3 y luego lo que voy a hacer es que lo voy a convertir en drums midi vale porque lo que quiero meter son unos hi hats un loop de hi hats a este proyecto así que nada vamos allá lo primero que voy a hacer es seleccionar la pista pick 2 para que al cargar una pista de audio nueva me la ponga a la derecha le doy al más audio track y default track entonces ahora voy a configurar la para la grabación vale está en auto external in y ahora voy a ajustar la entrada que es esta voy a armar la pista voy a grabar el loop de audio que se ha comentado desde el móvil bueno pues esto es lo que se ha grabado como voy suena móvil móvil abro la vista clip clip view voy a subir un poquito la ganancia voy a ajustar el zoom con el joe wheel llevo el marcador al primer cruce por cero le doy al set 1 1 1 aquí y warp to grid de esta manera ya tiene este loop warpeado voy a ajustar la longitud del loop a dos compases lo voy a dejar en bits porque es una batería ahora lo que voy a hacer es darle a convert y convertirlo en drums midi ahora me va a crear una pista midi con la conversión con las notas midi que me ha sacado de ese loop de audio esto voy a mutear y esto lo voy a poner solo para escucharlo voy a cambiar este sonido voy a cambiar este sonido este me gusta más y ya tengo un nuevo loop de hi-hats para mi proyecto estatitulado es la misma y ya tengo un nuevo loop de plastic tuve que es posible no y que es muy cómoda tuve que lo que yo una parte 1 y que es que es tope lo que es y que es también y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.